Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión me han traído un taladro que obviamente no funciona, vamos a ver por qué, vamos a desconectarlo y procedamos a abrirlo para ver dónde pudiera estar la falla, tiene varios tornillos de cruz que hay que quitárselos normalmente las fallas de los taladros pueden estar en un cable roto por dentro el interruptor que no trabaja, el inversor de rotación que viene siendo esta palanquita que está aquí, es el inversor, ese también falla puede ser la falta de carbones, que ya se le hayan terminado o algún problema de algún cable que esté haciendo falso contacto esas son normalmente las fallas que tienen, pues no solo los taladros sino en general muchos circuitos eléctricos pero aquí en los taladros se puede resumir en eso, cable, interruptor, inversor de rotación, carbones o alambres que hacen falso contacto por dentro ahorita vamos a ver cuál de todas es listo vamos a tratar de abrirlo se abre con una navajita, se le va más o menos para no dañarle mucho el plástico porque luego se ven muy feos cuando a uno les daña bastante el plástico entonces hay que abrirlos con mucho cuidado poco a poco y también si quiere uno abrirlos así de repente a veces se rompe el plástico y pues se ve mal se ve mal un taladro roto así que está pegado este no se abre tan fácil no se abre tan fácil como se va a abrir si le faltaba un tornillo lo mejor es revisar que no se haya quedado ni un solo tornillo para evitar esto de que no se abre y no se abre como ven ya no le falta ni un tornillo entonces ahora si tiene que abrirse listo efectivamente al no faltar tornillos que quitar híjole, cucarachas al por mayor dejen ponerle pausa un poquito más un poco más un poco más un poco más un poco más Listo, hemos regresado Yo creo que si no traía unos 100 cucarachas no traía nada Era una cantidad excesiva Y eso que el taladro se ve prácticamente nuevo No sé dónde lo tendrían Pero estaba súper, súper lleno de cucarachas Bueno, ahora sí vamos a diagnosticar la falla Lo primero que hay que hacer es ver si la falla pudiera estar en el cable Hay que probarla con un multímetro De una pata de la clavija A una de las dos salidas Es un azul Es la azul y es la blanca Aquí el azul Es el contacto Tal como se ve Ahora vamos a cambiar a la otra Obvio, si no es gato es gata La otra tiene que coincidir con la blanca Aquí para hacer más el contacto con el cable blanco No, de hecho De hecho es la negra Y el cable blanco Son los que Los que tienen contacto Y de hecho el blanco va con el azul Si de aquí hace contacto con el azul Aquí sí que sí tiene corriente blanco Y de aquí y de este otro lado De esta otra Tiene que coincidir con el negro Si hace Si ven Si tiene continuidad con el negro Por lo tanto El cable queda descartado No es el cable Vamos a acomodar esto Continuamos más profundamente Si no es el cable Tenemos que probarle de carbón a carbón De aquí Aquí tiene que haber continuidad Si la hay Por lo tanto la falla No está aquí En la armadura Ya nada más nos queda Probar Entre estos O el switch Aquí también hay continuidad Entonces lo más probable Es que la falla se encuentre Entre el negro Que entra aquí Y Y este cable azul Este cable azul Junto con el negro Cuando uno lo oprime Tiene que haber continuidad Vamos a ver No hay continuidad No hay continuidad Por lo tanto La falla está Dentro Del interruptor Si hay De repente Se marca Si hay Otra causa de fallas Podrían ser las mismas Cocarachas A veces Se hacen corto O a veces Se ponen Se ponen Entre los mismos Contactos Ahí ya marca Perfectamente Como pueden ver Solamente falta Que la falla Hayan sido El montón De cucarachas Que traían Vamos a cerrarlo Para probarlo Vamos a cerrarlo Pues Tal vez Necesitamos Hacer otra prueba Para ver Si no es el cable Porque a veces A la hora Estarlo probando Con el mismo Movimiento Hace contacto Y es lo que Engaña Ahorita ya Funcionó Normalmente Hay que jalar Cable Para ver Si no No existe Alguna falla Nada Ahora déjenme Jalarle En la clavija Nada Que podemos Resumir De esto No se le ha hecho Absolutamente Nada Lo único Lo único que hice Fue Girarle Varias veces El rotor Para poderle Sacar las cucarachas Noté Que uno De los dos Carbones Estaba un poco Como durito Lo saqué El carbón Y lo estuve Moviendo así Para que el rotor Te empujara Y ya Empujó Perfectamente Lo cual Se puede Resumir Que la gran Cantidad De animales Muchas veces Son los causantes De los cortos De hecho Si lo es Porque Muchos aparatos Llegan Con las cucarachas Electrocutadas Y es lo que Hace que se quemen Los chips Por ejemplo En las televisiones En los equipos Electrónicos Se queman Totalmente Los circuitos Por culpa De estos animalitos Vamos a armarlo Bien A ver que Que puede ser Para dar una prueba Ya final Lo voy a ir apretando Poco a poco Y voy a ir Haciendo pruebas Todavía funciona Ahora vamos a cambiar La rotación Posiblemente El problema Este en el Inversor Se gira Se gira Vamos a ver Sigue funcionando Muy bien Y acá Se han apretado Todos los tornillos Y todavía Trabaja Bastante bien Trabaja Trabaja Me ¿Se han apretado? Fu Sus atención Do Lo Moraleja, cuando hay una falla y muchas cucarachas Puedes echarle la culpa Bien, nos vemos en el siguiente video Pueden suscribirse si desean Recibir mas videos como este Denle like Comentenlo, hagan sus preguntas Acerca de fallas o algo Yo con gusto lo responderé Y nos vemos en el siguiente video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video